Creo que me gusta este, todos los demás eran basura, pero este es muy bueno Yo soy suicida, tu eres suicida, todo el mundo es suicida y no lo andamos presumiendo Una ciudad caótica, sin respiro ni perdón, incendió hasta el menor rastro de ilusión Mi visión explica cómo nos domestican, si hablas de más te aplican, su mierda no salpican Ellos militan porque su presupuesto sea de mucha guita ¿Quién grita? Los pibes y sus versos que son dinamita El humo no permite que nos encuentren y roben la risa Audacia para bancar este temblor, no hay democracia sin educación, señor Políticos salidos de un retrete, no pierden la elegancia, pero si la viste en un billete Neoiglesias cobran, ninguna es barata, saben que la fe mueve montañas de plata Al mirar la realidad trágica, masticas, rabia, te alejas de la magia, de la paz Te acordaste, te veas, nos usan de carnada, sus manos manchadas y no pasa nada Remeras ensangrentadas, familias desesperadas, como siempre fueron pocas las explicaciones dadas Fue el lugar más triste en el que estuve, justo vine a morir el día en que estrené la sube Que aparezcan responsables, o como siempre un accidente fue el culpable Entre líderes sin nombre y combustible denso, tenso este misil en forma de hombre A sumergirme soy propenso, inconforme con las leyes que se dictan Que encima ni se aplican, dicen representar y no se explican No me gusta lo que veo y este es mi cuaderno de reclamaciones Seguro que darán la nada como todas esas veces que pedí que me dejaran Solo con mi ánima y a caminar, a ver si me despejo La imagen que devuelve el espejo no es la mejor, pero no me quejo La salida ya no queda tan lejos, solo son molinos, no gigantes Sancho lo dijo, mi miedo es que sé que volveré a caer Porque algo en el fondo así lo quiere, debo obedecer Las doctrinas que imparten, aunque no las comparto En mi cuarto son mi cárcel de carne Son meteorólogos en días soleados, falsos psicólogos que la nueva sociedad creó Estoy convencido que el calor de un asado y el buen trago de un vino son la mejor solución Óptica, desilusión, iluso el que pensó que con el traje ya era buzo El tiburón lo apresó, las reglas rompió, el mismo que las impuso Esto sí que es un facial abuso Incluso ya decidí que no me tiembla el pulso El mundo pudo no ser mudo, pero dudo mucho No sé ni a quién escucho Al médico que me habla mientras se prende un pucho Afuera están matando, ¿sabes? Excusas ya no valen Tomé una decisión, un ron y me tragué las chaves Amontonamos fiambres, como si fueran cables Y los que aún quedamos caminamos sobre alambres Socorro, soborno, así estamos Nos cocina este horno, ratis que son chorros Y nenas de 16 que por bella se creen estrella porno Aprendemos fino de un hilo construido de carne, de piel y hueso Sentimientos, prohibiciones y excesos Y al fin llega el deseo, origen de los sufrimientos Tengo más, quiero más y no puedo Avanzo y retrocedo, bienvenido al juego ¡Apréndelo! Vas a llegar solo hasta donde quieran ellos El límite no es el cielo, no te dejes engañar El límite está cuando lo que ganas molesta ¿Cambio el mundo hoy o lo dejo pa' mañana? La fiaca envuelta en la sábana, amaga ganar No nos van a pagar, ni a mí ni a esta selva Que cansada de la mierda aprendió a gritar Ahora estoy maldito Tengo horror de la patria Horror Yo soy de la raza que cantaba en el suplicio Sin comprender las leyes Sin sentido de la moral Soy una bestia Soy una bestia Se están equivocando Se están equivocando Se están equivocando